Chicos, mientras editaba este video ha llegado un bug, un error supuestamente de tráfico conectándose a Ultimate Lo cual dudo que sea verdad, porque recordemos que ahorita en estas fechas, en esta época casi no hay mucha gente conectada jugando Ultimate No te deja conectarte de repente a los servidores, se saca del juego, así que bueno, bastante extraño todo esto Así que bueno, ahora sí chicos, vamos a hablar de los parches que han llegado, de la actualización de plantillas y más Amigos, ya sabemos por qué no llegó la actualización de plantillas la semana pasada Bueno, sí llegó una que activaba el contenido del parche número 18, pero después de esa actualización siempre llega otra actualización de plantillas Que ya modifica jugadores, añade y elimina jugadores, muchos estamos esperando esta actualización para ver qué jugadores añade y para ver qué jugadores elimina Así que bueno, ya sabemos la razón, eSports necesitaba sacar otro parche, que en este caso fueron dos parches amigos No fue un parche, fueron dos, ahorita estaremos hablando al respecto de estos parches Pero bueno, en teoría esta sería la razón por la que no llegó la actualización de plantillas que activaba, perdón Sí llegó la actualización que activaba contenido, pero no llegó la actualización que esperábamos que borrara jugadores Eliminara jugadores y actualizara incluso algunos jugadores Este, ya les había puesto como ejemplo otras actualizaciones Como por ejemplo hubo un parche el 26 de junio y podemos ver que la primera actualización prácticamente lo que hacía era activar una cara nueva Después de esta actualización salió otra actualización que pues ya modificaba jugadores, añadía jugadores y eliminaba jugadores Entonces siempre que sale un parche llega una actualización que activaba contenido y otra que termina ya modificando las actualizaciones Por ejemplo, el 11 de junio también llegó una actualización que activaba rostros y bueno ahí tardaron un día más para que saliera la siguiente actualización Que ya era la que modificaba jugadores, por ahí algunas transferencias, eliminaba jugadores y añadía jugadores Así que bueno, ya que queda todo esto claro, necesitábamos que EA sacara otro parche para que por fin sacara su actualización de plantillas Así que, pues bueno, vamos a ver las actualizaciones chicos que han llegado, les digo llegaron dos De hecho, por lo que he entendido y lo que he visto en las notas, llegaron dos actualizaciones Uno, porque la primera llegó nada más para Nintendo Switch y unos minutos después, unas horas después o un día después Iba a salir para todas las plataformas Nada más llegó primero para Nintendo Switch y después ya una hora y media después llegó la siguiente actualización Que fue el parche número 18, que es el parche que les va a salir al momento de que ustedes inician su eSports FC 24 Ahora, ¿por qué hubieron dos actualizaciones? En la primera, porque solo la lanzaron para Nintendo Switch Yo creo que notaron algunos errores con el parche 18.1, así que solo la sacaron para Nintendo Switch Y después salió la actualización 18.2 Ambas actualizaciones traen contenido diferente Por poner algún ejemplo, en la actualización 18.1 Dice que estaba disponible y solucionaba un problema con el botón del menú principal Que no funcionaba como se esperaba Así que bueno, a veces se trababa el menú prácticamente Y es por esto que sacaron el parche 18.1 Ahora, EA notó un error con este parche Y es por eso que no lo sacó para todas las plataformas Solo lo sacó para Nintendo Switch Recordemos que Nintendo Switch es otro mercado Otro juego completamente diferente a lo que vienen siendo los de PC, Xbox y Playstation Entonces, bueno, se puede decir que hay tres versiones de FC 24 La de Nintendo Switch, la de Play 4 y Xbox One Y la de Xbox Series X y Series S y Playstation 5 Entonces, la actualización 18.1 Bugueaba algunos problemas para los que son de consolas De Play 4, Play 5, Xbox y PC Y por eso solo la sacaron para Nintendo Switch Ya que les digo, este parche básicamente lo que solucionaba Era un problema con el menú principal Después de esto, yo creo que encontraron la solución Y es por eso que sacaron el parche 18.2 El cual es este que estamos viendo en pantalla Este si está disponible, dice La actualización del título 18.2 ya está disponible para las versiones de PC Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series X y Series S De eSports FC 24 Y pronto estará disponible para la versión de Nintendo Switch Este 18.2 que llegó unos minutos después No va a estar disponible para Nintendo Switch en este momento Yo me imagino que como el parche número 18.1 funcionó bien para ellos Pues es por eso que nos sacaron el parche número 18 Así que, bueno, este parche 18 Puede ser que ya nos aparece en la pantalla Que dice la actualización 18.2 que resuelve un problema que podría haber causado Instancias de errores de cálculo en resultados de partidos Ha sido corregido Bueno, también no sé si a veces les pasaba Bueno, yo que jugué el fin de semana en Ultimate A veces cuando el rival se terminaba saliendo Este, salía que el resultado estaba en proceso o algo así A veces me los contaba A veces no Así que, bueno, ya prácticamente pues esto se ha corregido Dice Gracias a todas las personas que nos envían sus comentarios de manera interrumpida Durante el transcurso de la temporada de Esports CFC 24 Te brindaremos más información y novedades según estén disponibles No olvides seguir a sus cuentas oficiales en X Ni de consultar el panel de seguimiento de Esports CFC Para conocer las últimas noticias y actualizaciones Así que, pues chicos Se soluciona un problema, les digo Al momento de que estabas jugando Ultimate No sé si para otros modos de juego como Temporadas Online También estaba este problema o en clubes Pero les digo A veces salía que el resultado estaba en proceso Cuando el rival se terminaba saliendo Entonces, pues bueno Ya ha sido solucionado También un problema de estabilidad en el menú El parche 18.1 También, obviamente, ha sido Añadido con el parche número 18.2 Entonces, también pues el problema El botón del menú principal Que no funcionaba como se esperaba En teoría, también ya ha quedado corregido Para todas las plataformas Un poquito confuso, sí Pero pues bueno Ya si entienden por qué llegó el parche número 18 ¿Por qué no llegaba la actualización de plantillas? Bueno, pues básicamente Porque EA necesitaba sacar otro parche Que fue el parche 18.1 Luego salió mal Sacaron el parche 18.2 Y bueno, en teoría pues Solamente queda esperar La actualización de plantillas de esta semana Para ver ahora sí Qué jugadores añaden y eliminan Yo sé que muchos están esperando a Yamal Ya por ahí habíamos platicado Que hay un creador de contenido De los más grandes Que comenta que pues puede llegar Yamal Al cumplir los 18 añitos Entonces, bueno Yo sé que muchos de ustedes Están esperando esta información Se las voy a poner en pantalla Para que ustedes la vean Este, a ver Les va a aparecer en este momento Yo sé que muchos andan esperando esto Pues para que llegue Yamal Chicos, que nos puso esta publicación Dice Yamal cumple 17 años hoy Y es oficialmente elegible Para ser agregado a la base de datos De FC24 modo carrera El niño maravilloso del Barcelona Cuenta con una calificación de 76 Con un potencial de 91 En el modo de juego Estás emocionado de ficharlo Entonces, por esta razón Que les compartí, bueno Pues esta información Muchos yo sé que están esperando Que llegue la actualización de plantillas Igualmente, hay que decirlo Este, pueden eliminar Algunas leyendas como Toni Kroos Sí, también es algo que puede pasar Ya les he puesto ejemplos También aquí en el canal Que con otras actualizaciones Las últimas actualizaciones Por ejemplo De FIFA 23 FIFA 22 FIFA 21 Pues EA termina eliminando jugadores Que se retiran Que se quedan sin equipo Aquí por ejemplo El 24 de agosto Fue eliminado Buffon Que por esas fechas Anunció su retiro Joao Pedro Rodrigo Foster Y así sucesivamente Van sacando algunas actualizaciones De plantillas Y van eliminando Desgraciadamente Algunos jugadores Miren El chino Silva También cuando se retiró Pues lo terminaron eliminando Godín Machuca Aguilar Tejeda Quejada Perdón Pues solamente algunos jugadores Que fueron borrados En FIFA 23 Con las últimas actualizaciones De plantillas En teoría Pues también Toni Kroos Sería eliminado Así que chicos Yo me despido Nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima